qué bueno sería tener un coche para cada necesidad lamentablemente es un poco difícil y por eso algunos fabricantes como en este caso Ford se han dedicado a hacer una gama de vehículos mixtos que valgan tanto para el uso diario como para las escapadas de fin de semana en este caso es el Ford Transit Connect by Tinkerbell porque está camperizado por la empresa española por fuera es bastante discreto es un furgón para pasajeros de 4,8 metros que tiene pues el toldo refuerzos laterales y poco más además de los logos sin embargo por dentro está la verdadera injundia vamos a conocerlo es más compacto que el Ford Tourneo y por tanto sería un rival más directo de otras opciones que hay en el mercado como el Citroën Berlingo, el Citroën Space Tourer o el Volkswagen Caddy California más todavía que el Carabell o el Multivan o el Mercedes Marco Polo por ejemplo como hemos dicho y se aprecia el primer vistazo es la versión larga de este furgón que mide de largo 4,8 metros un 83 de ancho y un 82 metros de alto y aunque lógicamente tiene mucho menos espacio disponible que otros modelos propios o ajenos mucho más voluminosos lo cierto es que también sus dimensiones presentan muchas ventajas la verdad es que hay que ser un lince o mirar los logotipos para darse cuenta de que aquí dentro se puede acampar perfectamente porque el conjunto resulta muy discreto es bastante un furgón bastante normal y además tiene detalles eso sí que bueno pues son bastante prácticos a la hora de conducir o de manejar o de simplemente acampar con este tipo de vehículos por ejemplo las llantas son de 205 60 pero además son de 16 lo cual hace que habiendo bastante goma aquí sea fácil de maniobrar sea bastante más resistente a los cordillazos a las ramas a las piedras y le dan una ventaja considerable por lo demás el modelo es bastante normal y tiene refuerzos laterales que también nos dan una idea de que este coche sobre todo prima la practicidad por encima del diseño luego otros detalles exteriores como el toldo las lunas tintadas nos dan una pista de que esto en el fondo es un apartamento con ruedas carrocería de cuatro puertas dos de ellas deslizantes y la quinta puerta un portón de enormes dimensiones que hace además de porche y que da acceso al mundo camper que vamos a analizar despacio en lo que queda de prueba con este tipo de trucos ganamos un poco de espacio y ahora es cuestión de extraer estos elementos de una forma muy cómoda y que sigue quedando a cubierto bajo este porche en este caso tenemos sillas tenemos otros elementos tendríamos también aquí capacidad de meter equipaje tenemos un depósito de agua de 10 litros muy interesante y además tenemos aquí dos elementos que son espectaculares y que a todo el mundo llama mucho la atención una encimera de vidrio templado tenemos luego un fregadero que se monta de esta manera con su grifo su desagüe e integrado en la misma estructura pues un infernillo una cocina de gas para calentar totalmente completo pero es que además tanto si dejamos esta parte abierta como si no hay una nevera de 35 litros y que además nos permite tener pues la refrigeración controlada en todo momento con estos botones y tanto se hace bueno como si no además de las sillas y la mesa nuestra camper tiene un fantástico porche que decíamos pero además se extiende a un toldo muy práctico para poder disfrutar del exterior se libera aquí los extremos y después con mucho cuidado se extrae se despliega poco a poco es un material de hule resistente tanto al sol como al agua y una vez que lo tenemos de una forma bastante simple en los dos sitios haría igual se saca las patas está todo perfectamente diseñado y encajado para poder guardarlo y extraerlo fácilmente una sola persona después ya sería cuestión de forma telescópica extraer los extremos liberando este otro la segunda pata se daría la tensión deseada y finalmente se colocaría igual que el otro lado y se anclaría de forma específica al suelo para que no se moviera una estructura sencilla fiable y que desde luego nos hace aprovechar nuestra camper mucho mejor si os está gustando este tipo de escapadas no olvidéis que podéis darle al enlace que tenéis arriba a la derecha para ver todas las pruebas de vehículos camperizados que hemos hecho hasta ahora nosotros aquí la verdad que estamos de lujo con el toldo la mesa las sillas pero seguimos concretamente con la prueba de este modelo así que vamos al interior para montar la cama y ver cómo se está a bordo vamos ahora a las plazas traseras están iluminadas por led en varios ambientes más anaranjado más intenso y esto es muy importante cuando uno ya habita aquí un montón de tiempo para que no se nos quedemos sin batería ni batería auxiliar en ningún momento tenemos también tres plazas muy 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 básicas hacen un total de cinco claro pero es verdad que para dormir dentro pues sobre todo valdría para dos adultos etcétera etcétera la cuestión es que son están muy bien rematadas son muy básicas son polivalentes porque son abatibles de diferentes maneras y además pues tienen un material bastante resistente oscuro bastante sufrido y que además está hecho para eso precisamente para que no sean muy bonitas poco funcionales sino que más bien al contrario sean lavables resistentes aguanten mucho trote y además resulten por encima de todo eso prácticas tenemos varias cuestiones aquí que comentar no hay ventilación trasera específica más que la calefacción y el aire acondicionado que es independiente y propio de tinker van luego hablaremos de ello no tenemos salidas auxiliares si tenemos tomas de 12 voltios tenemos también la posibilidad de guardar equipaje en esta cesta aquí se echa de menos quizá una bandeja aunque está reforzado y desde mi punto de vista lo que se echa de menos sobre todo es que las plazas delanteras se pudieran volver para crear un ambiente un poquito más cómodo y más funcional en cuanto a las plazas traseras ganaríamos mucha habitabilidad y lamentablemente en ese sentido pues no podemos contar con ello tal como está sin mover nada podría incluso caber un niño o dos de pequeño tamaño en lo que es la estructura que hace de cama la cama infantil como mucho pero la gracia de esto es que también se puede hacer una cama para adultos vamos a ver cómo se hace en primer lugar se abaten los asientos de una forma rápida fácil y luego se extrae esta parte de aquí es un colchón de visto de visco elástica que además no hace falta extraer del coche ni mancharlo ni ensuciarlo lo puede hacer una persona sola en este caso después queda subir esta parte que además incluye la mesa auxiliar y sacar esta estructura que funciona de somier una vez que la tenemos subimos el colchón encajamos aquí el velcro y bajamos la otra pieza con lo cual queda perfectamente montada mido 190 y tengo que reconocer que estoy muy cómodo aquí tumbado de hecho que habríamos hasta dos personas de la misma altura mide de ancho el colchón 115 y de altura máxima eso sí tenemos 61 centímetros tampoco es una locura pero bueno lo que es para dormir estaría bien se echa de menos quizá un poquito más de holgura la parte de arriba sobre todo para para hora de moverte no de avanzar hacia delante de hecho la calefacción que la veremos autónoma los mandos están un poco lejos son programables eso sí pero estarían bien un poquito más cerca porque la estructura se podría poner al revés pero es que la estructura está pensada para tumbarse en esta posición que es donde uno tiene unas agradables y bien pensadas lámparas de lectura de led y unas bolsitas que además de tapar las ventanas son muy prácticas para meter todo tipo de cosas hay más huecos portaobjetos para las botellas de agua en fin todo a mano para que una vez que uno está aquí instalado no se tenga que mover demasiado pero la cama cumple para dos personas eso sí y por tanto como decíamos antes si al final se viaja en familia o cinco personas que son las plazas que tiene pues quizá para acampar para dormir para pernoctar pues quede el espacio un poquito justo así que lo ideal sería para dos adultos como todo el mundo sabe en cuanto apagas el motor un coche con calor se convierte en un horno y con frío en una auténtica nevera por eso es tan importante que este tipo de coches camperizados tengan un sistema de baterías y de calefacción autónomos en este caso disponemos de dos baterías también totalmente independientes que muestran en esta pantalla la carga de la que disponen en tiempo real y aquí arriba tenemos el mando único para controlar la temperatura tenemos también de forma muy sencilla si queremos calefacción ventilación o programar el temporizador esto está muy bien lo que nos gusta menos es que la tobera la salida de ventilación esté solamente a un lado no esté a dos y además bueno pues no esté complementada con un sistema por ejemplo de cortinillas que también ayuda mucho a la climatización interior y si tenga eso sí las lunas tintadas pero creemos que vendría muy bien y más cuando uno pasa la noche dentro de un coche y por último eso es asientos abatidos hacia adelante la butaca en su sitio y la mesa supletoria que teníamos aquí detrás colocada se engancha aquí en un riel se extienden solamente la mitad de las patas y la verdad es que cumple no es el sitio más cómodo del mundo no es el mejor lugar para disfrutar al aire libre de esta camper pero si llueve o queremos por lo que sea tener aquí un poco de intimidad tenemos una mesa supletoria que vale tanto para el exterior como para el interior con espacio suficiente aunque bueno una vez abatido el asiento también tenemos una bandeja supletoria pero de nuevo dos personas pues podrían utilizarla tan ricamente a los mandos de este pequeño apartamento con ruedas tenemos un interior básico bastante completo muy bien resuelto ergonómico con buenas calidades bastante resistente y eso sí lo que tiene es un look como pasa en los vehículos comerciales un poquito más anticuado que los últimos modelos de una marca por eso se nota que bueno pues los mandos están bien resueltos pero efectivamente nos remite a los Ford de hace a lo mejor pues una generación en algunos modelos por lo demás está bastante bien y bueno cuando uno también se dedica a hacer muchos muchos kilómetros a cargar materiales o incluso en este caso a convivir dentro pues también se agradece que lo práctico no esté supeditado a lo estético eso donde se nota por ejemplo en la conectividad con el teléfono móvil con el smartphone que es correcta está bastante bien pero es muy básica la verdad es que tiene pues lo que son las funciones básicas la radio las emisoras en fin como se hacía un poco en la antigua usanza y luego pues a la hora de aparcar tenemos el handicap quizá en este modelo que sí tiene sensor de aparcamiento por radar pero no tiene en este caso cámara y cuando se trata de un vehículo en el que tienes que apurar mucho con árboles con ramas con zonas muy determinadas en un camping por ejemplo pues la verdad es que no solamente por sus dimensiones sino por aquello que se utiliza si se echa de menos una cámara trasera como mínimo el motor de este coche es el 1.5 TDCi de Ford 120 caballos un motor brioso pero no en exceso va muy acorde con el espíritu rutero aventurero pero sin excesos que lleva este vehículo la verdad es que va bastante bien cumple como decimos y bueno pues asociado al cambio manual de 6 velocidades también se le saca mucho partido y sobre todo con unos consumos bastante contenidos hemos hecho muchos kilómetros y en todo momento hemos bajado de 6 litros quizá en atascos en ciudad se puede disparar un poquito más, no demasiado y además el botón eco que tenemos aquí en la consola central pues también ayuda a que entre el start stop en fin, que haga una conducción un poquito más ecológica y eficiente solo en las cuestas hay que apurar un poco a veces incluso bajar a primera y una vez que entramos en zonas de acampada, caminos de tierra la suspensión cumple también bastante bien es blanda sin llegar a resentirse demasiado una conducción tranquila por carreteras de montaña la dirección también es suave en todo momento podrías llegar a echar de menos la tracción 4x4 que no está disponible quizá en algunas situaciones pero normalmente para condiciones normales no y la manejabilidad es bastante buena porque la verdad es que el radio de giro también es adecuado el vehículo es un poquito más largo de lo que podría ser un turismo convencional, una berlina pero bien, los retrovisores son amplios y quizá eso, como decíamos antes, a la hora de maniobrar, dar marcha atrás aunque tiene asistente de aparcamiento mediante radar y pitidos si se echa de menos bastante, pues una cámara trasera porque, bueno, pues este vehículo entre que es voluminoso y está pensado para situaciones de caminos de tierra para ajustar a campings, tiendas de campaña, bordillos, ramas, pues la verdad es que vendría muy raquete bien el Ford Transit Connect cuesta unos 24.000 euros y camperizado por TinkerBank 6.000 euros más es mucho, es poco, pues depende porque este tipo de vehículos se le puede sacar mucho, mucho partido en concreto, al tener ese tamaño de formas contenidas no es como conducir un camión con vehículos camper mucho más grandes con lo cual puedes rodar sin parar con un consumo más contenido un motor que va realmente bien y además, pues te permite usarlo a diario o para tus aventuras de fin de semana y si te ha gustado este vídeo, para no perderte detalles suscríbete a nuestro canal, da la campanita, fríenos a likes y por favor, déjanos tus comentarios